¡Suscríbete al canal! ¿Te necesitas ayuda para conseguir algo porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost puede ayudarte con eso y mucho más en Destiny 2. Tiene una puntuación de 5 de 5 en Trustcore y más de 13.000 reviews positivas, la mayoría más de 12.000 de hecho excelentes y son sponsors del canal desde hace más de un año, así que no hay ni uno más que pueda recomendaros mejor que este. Tendréis links y además con descuento abajo en la descripción si es algo en lo que estáis interesados. En este vídeo podréis canjear recompensas como emblemas, shaders y ahora no recuerdo si hay alguna otra cosa más, creo que cartas de Grimorio también para Destiny 1. Están todos, todos, incluyendo pues lógicamente los de Beyond Light. Entonces, para empezar tendréis que dirigiros a la web Bungie.net. Una vez aquí os dejaré el link abajo en la descripción, tendréis que iros aquí arriba a vuestro perfil e ir al apartado de canjear códigos. Y desde aquí podréis canjear todos los códigos que os mostraré ahora y que os recompensarán con emblemas, shaders y cartas de Grimorio, entre otras cosas. Aquí podéis ver mi historial de canje. Creo que no todos, todos son gratis, pero la mayoría de los emblemas que estáis viendo son gratis de los que podréis obtener. Si queréis podéis pausar, buscar el nombre del emblema y lo encontraréis en la IG y demás. Aquí como veis tenemos las cartas de coleccionista que os mencionaba, que las canjé en 2014 cuando fue lanzado Destiny. Y como os digo, todo esto gratis para vosotros y vuestro cuerpo. Entonces, he reunido varios links, he intentado encontrar todos y cada uno y es que dudo que me haya saltado alguno. Para empezar, yo pasaría por este primero, los ordenaré tal como os los estoy mostrando, ya que este incluye, fijaos, 30 códigos canjeables. Al menos hasta de Taken King. Y esto como veis fue editado hace dos años, así que algunos se salta, pero incluye 30 y creo que otras páginas más actualizadas que he visto se saltaban algunos de estos. Quizás porque eran cartas de Grimorio, pero bueno, seguro que queréis todo, así que aquí tenéis los primeros 30 códigos. Luego os dejaré esta otra página donde encontré los códigos, aunque podéis pausar un momento la pantalla, lógicamente, y canjearlos si queréis. Aquí tenemos otra serie de emblemas, muy probablemente repetidos de los anteriores, porque el anterior ya reunía muchísimos códigos. Aquí tenemos otro par de shaders y nos explican cómo funciona, que ya os lo he explicado. Y luego aquí tenemos algunos, incluyendo los de Peon Light. De nuevo, algunos de estos probablemente ya los hayáis canjeado antes. Y luego los nuevos de Beyond Light, son estos de aquí. Así que estos tres probablemente no los hayáis visto en las otras dos páginas. Luego los shaders ya estaban, son limitadas, como veis no muchas, pero por ejemplo en esta que incluye los de Beyond Light, no incluye los otros, bueno, más de una docena que incluya el primer post. Por eso intento reunirlos todos para vosotros. Y como os digo, podéis pausar un momento y canjearlos fácilmente. Y finalmente encontré esta otra página en español, ¿vale? Creo que no reúne ninguno que no hayáis canjeado de las otras páginas, quizás. Lo que esta en particular te explica cuáles son las cartas de Grimorio que desbloqueas, ¿vale? Si es algo en lo que queráis fijaros en particular. Entonces, os dejaré todos los links abajo en la descripción. También de nuevo podéis pausar un segundo para echarles un vistazo y canjearlos desde aquí. Y ahora os explico lo de Bungie Rewards. Como os digo, a la hora de canjearlos solo tenéis que veniros aquí. En mi caso, solamente creo que me quedaban como, bueno, en verdad vamos 4, 5, puede que 6 códigos por canjear, ¿vale? Así que incluso a mí me vino bien hacer este vídeo para canjear algunas recompensas que no tenía la mayoría de este ni uno, pero ahí está eso. Por cierto, supongo que aparecería en los posts que os he mencionado antes. Pero este es otro código secreto, ¿vale? No sé si lo habrían incluido porque este en particular estaba dentro de uno de los libros, o sea, básicamente había como un puzzle que resolver para desbloquearlo. Entonces, no sé si estaba entre los de antes o se lo comento igualmente por si acaso no lo tenéis, que es este emblema de aquí, de Osiris, el visionario. Y bueno, como os comentaba respecto a las recompensas de Bungie, una vez aquí desde Bungie.net, si habéis ingresado sesión, bueno, habéis ingresado, sí, sesión con vuestra cuenta. Os podéis venir aquí al apartado de recompensas de Bungie o desde vuestro mismo perfil, aquí podéis ir a recompensas, ¿vale? Y ahí encontraréis montones de recompensas si es que nunca la habéis visitado, como por ejemplo, engramas poderosos. Es decir, sí, hay engramas poderosos, creo que al menos uno por temporada que puedes obtener simplemente visitando esta página cada temporada. Luego, este otro emblema de juegos de guardianes que me parece que no pedía casi nada. O sea, me parece que pedía entregar un par de medallitas o poco más, ¿vale? O hacer un asalto. Sí, mira, completaron un asalto y te lo dan y es probable que muchos lo hayáis desbloqueado, pero no lo hayáis canjeado, ¿vale? Como veis, termina el 15 de mayo, así que, pues eso, hacéos con ello. También tenemos algunos desbloqueables que esto en particular son códigos, ¿vale? Para poder comprarlo, ¿vale? Esto pues no es tan gratis en particular lo que son de esto. Pero los emblemas, por ejemplo, sí, vale, tenemos varios emblemas. También esto, ah, sí, te pide desbloquear las parro. Y bueno, hay montones de recompensas cada temporada y hay varias que deberían aparecer. Que ya he canjeado yo, ¿vale? Estas son algunas que me faltaban por canjear, pero hay muchas que ya he canjeado. Así que echadme un vistazo por si os falta cualquier cosa o queréis informaros mejor. También os dejaré links abajo en la descripción del apartado de canjeo, del apartado de rewards. Pero así os explico un poco cómo funciona. Antes de despedirnos del todo, me gustaría recordaros que cada semana hago sorteos de emblemas exclusivos. Y estos son realmente difíciles de obtener, para la mayoría tienes que pagar o estar ahí para obtenerlos. Y como veis, el de esta semana es Voces Empoderadas y solamente tenéis que seguirme en Instagram y reaccionar a la historia del sorteo. Termina en apenas unas horas, pero también justo cuando termine habrá otro sorteo. Así que básicamente estad al tanto de estos sorteos que hago en mis redes sociales si queréis obtener algunos de estos exclusivos. Luego por otra parte, como veis, hice una mini encuesta para que compartan hechiceros los hechiceros, titanes los titanes. Como veis, titanes igual están repartiendo en Juegos de Guardianes y repartieron mucho el año pasado. Pero les falta como lugar en las redes sociales porque no compartieron mucho de eso. Y bueno, los cazadores son los que han ganado por ahora en cuanto a los que más comparten. Así que parece que al menos los más activos en las redes sociales son cazadores, luego hechiceros y luego titanes. Como con cada vídeo durante Juegos de Guardianes, aquí os traigo el estado actual en lo que estoy subiendo este vídeo. Y como veis, los cazadores han vuelto a alzarse. Los hechiceros siguen manteniendo una segunda posición ahí luchando con los cazadores. Y los titanes también están subiendo posición poco a poco. Ha variado mucho los últimos días, así que es probable que varíen mucho más durante los próximos. Veremos quién es el ganador, pero mucho ánimo a todos. Y bueno tío, tía, o sea, no sé a qué estás esperando para ir a canjear todos esos códigos y comentárselo a tu escuadra y a tu clan. ¿Vale? Es decir, recompensas gratis, tío. Destiny Padre, recompensas, ¿vale? Y de cosméticos. Y estas son recompensas cosméticas gratis, tío. Vale, bueno, dejémoslo, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda. ¿Vale? Compartidlo con vuestra escuadra y clan si creéis que les puede ir de ayuda también. Creo que hay recompensas gratis y les gusta a todos. Así que sí, compartidlo con quien creáis que le puede ir bien algunas recompensas gratis. Y nada más. Tened un buen día, ¿vale? Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis. Checaos otro vídeo, como no, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.